En el día de hoy estamos acá en Motoclub Familia Sin Frontera, unidos por una pasión. Nos encontramos en una excelente rodada y acá están los compañeros integrantes de nuestro club. Un saludo para tu madre, este año es un marco para probar el video, vayan a lograr el informe, aquí está el video. ¿Cuál es la moto DJ? Ya está hasta Marta la temática. Con ustedes, el nuevo vicepresidente de esta gran familia. ¿Qué quiere decir ahí a la cámara? Ok, esto va a mejorar. ¿Qué es lo que le haces? Esto va a ver como un nivel. Yo me vengo a trabajar y trabajo. Hola compañeros. Recochan voy, vayalo. Bien, directo para recocharlo. Para recocharse y paga la mejor. Acá está el tesorero del club, el de La Plata, vayalo. Es que les ocurre. Es el tesorero. ¿Qué tal? Sí, pinta, Marta. Sí, pinta, Marta. Sí, pinta, Marta. No me estoy hablando de un club. No me estoy hablando de un club. Sí, pinta, Marta. 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 Este es nuestro club. Saludos a todos los hermanos moteros del Perú, de Ecuador, de todas las ciudades de Colombia al Club Asfalto también un saludo un saludo a todos nuestros amigos desde acá esta es nuestra gran familia